Música Hey que onda como estan? El dia de hoy vamos a comenzar una rifa nueva Gracias a que la pasada muchos participaron Pero gracias a que muchos participaron Ahora tenemos patrocinadores La vez pasada me toco pagar a mi Pero esta vez nos van a patrocinar los regalos Y gracias a que son patrocinados Pues obviamente van a ser mas y mucho mas costosos Pues quienes son estos patrocinadores Que nos volteo a ver ahora Pues ahora es Chimera Tools que nos va a regalar Una licencia completa con valor de 120 euros Para primer lugar Segundo lugar nos va a atorgar Climb Crackers Foro Con un acceso VIP de 4 meses Y para dar un tercer lugar También Climb Crackers Foro Nos va a regalar el acceso VIP para 3 meses Todo esto gracias a que la vez pasada Participaron muchos, compartieron, dieron like Estan suscribiéndonos al canal Entonces nos estan volteando a ver las compañias Esto no es gracias a mi Es gracias a ustedes Si estos premios salen Se los gana Es gracias a estas compañias Así que agradezco mucho Si ustedes voltean a ver esas compañias Al foro que tambien nos esta otorgando Porque si esto funciona Cada mes vamos a estar rifando Y cada vez va a ser mas grandes los premios Y va a haber mas compañias Apuntándose para estas rifas Pues ahora si que No me cabe mas que decirles Que ahora les voy a enseñarles Como participar Porque son dos metodos El que va a hacer ahora esta rifa Primer metodo va a ser El que esta el link en la descripcion Donde se los va a llevar A una pagina donde van a participar Que ahorita mismo Nos vamos a ir a la PC Para enseñaros como va a ser Y la segunda rifa Que voy a hacer yo personal Va a ser con las personas Que comenten en este video Y den like Si comentas Y das like en este video Voy a elegir a un ganador Vamos a apuntar todos los nombres De usuario En unos papelitos Y vamos a hacer un sorteo Y personal Para estas personas A ver que damos En la descripcion Voy a poner cual va a ser el regalo Aún todavía no lo se Pero para el otro regalo Ya saben que va a ser la rifa De Chimera Tools Para primer lugar Segundo lugar Cuatro meses Adheso VIP Al foro de Clan Crackers Y tercer lugar Tres meses De foro VIP De Clan Crackers Bueno Vamonos a la PC Para enseñarles como va a ser La mecanica Para esta rifa Muy bien Ya nos encontramos aquí en la PC Y primero que nada Quiero que vean Quienes son los patrocinadores Y cuales van a ser los premios Gracias a ellos Por ejemplo Aquí tenemos para primer lugar Chimera Tools Que nos va a otorgar Una licencia completa Para 12 meses Para los modelos soportados Van a observar aquí Todos los modelos Que puedes liberar Con este software Es Samsung Huawei LG Blackberry HTC Y Nokia Y Nokia Todo gracias a ellos Este premio Tiene un valor de Vamos a ver aquí Licencia El de 12 módulos El que es todo completo 120 euros O 119.9 Para ser más exacto ¿No? En pesos mexicanos Estamos hablando De 2400 pesos En dólares Son como 135 dólares El premio De primer lugar Gracias a ellos Y luego tenemos El segundo lugar Que se lo vamos a deber Gracias a Clan Crackers Es un foro Que está muy padre Dirigido a Latinoamérica Porque está en español Es un foro Que apenas está comenzando Tiene aproximadamente Unos 6 meses Que están Dando en su función Ayudando a la gente Y ofreciendo su servicio Aquí se va a encontrar El foro Donde van a encontrar Ayudas Sobre todos los temas Que quieran Sobre cajas Aquí van a observar Y también ellos Tienen un acceso VIP Que te da acceso A su base de datos Para descargar Firmware Software Certificados Y cosas así Que ellos tengan ahí Roots Todos esos tipos de software Una base de datos Muy grandes Para los que tienen Acceso VIP Ellos van a otorgar El segundo lugar Para acceso VIP 4 meses Observen El costo es de 10 dólares Para el segundo lugar Haz de cuenta Que se va a ganar ahí Y tercer lugar Pues no manejan ellos Pero van a otorgar Por 3 meses Que yo creo Que viene a ser Un aproximado De 8 dólares Bueno Ahora si Vámonos a ver Cómo vamos a participar En esta rifa Para que Observen cómo funciona Aquí van a observar Que esta rifa Va a terminar El día 30 de este mes Que le restan 26 días Y aquí también Ponemos exacto Qué es lo que se va a ganar ¿No? En primer lugar Anualidad completa Shimera Tools Segundo lugar 4 meses Acceso VIP Foro Clan Crackers Tercero lugar 3 meses Acceso VIP Clan Crackers Ahora Cómo vamos a comenzar Para participar Aquí van a observar Que tienes Que hacer login Primero que nada ¿Por qué es necesario Esto? Para que podamos Contactarte A la hora De que se elija El ganador Puedes registrarte Por medio de email Por Facebook Por Instagram O por Twitter Cualquiera de estos Funciona ¿No? Vamos a suponer Pero ustedes Si regístrense bien Porque obviamente De esa manera Vamos a poder Contactarlos No pueden usar Ahí correos falsos Porque si gana Un correo falso Pues no hay manera De contactar Para el ganador Muy bien Ya que estamos aquí Ya que hicimos acceso Con cualquiera De las cuatro maneras Que puedas hacer login Aquí van a observar Que tenemos Todos estos Que dicen Más uno Estos más uno Significa que es Un boleto O un punto Como quieran verlo Cada boleto Que participen Pues obviamente Son más oportunidades Para ganar Aquí tenemos Por ejemplo Suscribirse a mi canal Le hago clic aquí Y le hago suscribir Eso ya me otorga Un punto Suscribirse a otro canal Por ejemplo Estas de mi esposa Te da otro punto Ver video Te da otro punto Ahora observen Aquí que dice Per day Estos que dicen Per day Puedes regresar Al siguiente día Y participar de nuevo ¿Para qué? Para que obtengas Más puntos Y tener más posibilidades De ganar Recuerda que van a ser Tres ganadores Esta vez Si la gente participa Y se pone A echarle ganas A esto Pues obviamente Van a ser Muchos más premios La siguiente Que va a comenzar Y bueno Es verdad que hay Muchas maneras De participar Hasta Facebook Instagram Twitter Otras cosas personales Aquí como por ejemplo Postear tu negocio O servicio En esta página web En esta página Que es de clasificados Que es mía Aquí puedes publicar Tu anuncio Y pues también Te va a otorgar Otro punto Visitar páginas web Visitar mi Pinterest Google más Todo eso Así Por ejemplo Aquí tenemos Un candadito El último Esto es Si haces Cuatro diarios Te va a dar Otro punto extra Eso es lo padre De esta competencia Competencia rifa Se podría decir Porque pues obviamente Mientras más tengas Aquí puntos Más posibilidades De ganar Eso es lo padre De esto Y abajito Van a observar Que aquí tenemos El ganador De la rifa Pasada Que ganó Una Octopus Dongle Con activación Light Esta me tocó Mi desembolsar Este yo lo voy a comprar Y se lo voy a enviar Apenas nos pusimos En contacto El día de ayer Por la noche Así que estamos Afinando detalles Para cómo enviársela Así que eso es ahí Y abajito Ah quiero comentarles Aquí un rapidito Por ejemplo aquí tenemos Un rubro que dice Comenta abajo Por qué quieres ganar Esta rifa Hazle click Y explícanos Por qué quieres ganar Esta rifa Y vemos si podemos Otorgarle un premio Al mejor comentario Esto vamos a hacer aquí ¿Cómo se llama? Aquí en el comentario Abajo Por ejemplo aquí Deja tu comentario Quiero que me expliques Ahí tú Por qué quieres ganar Esta rifa Por qué necesitas Esta herramienta O algo por el estilo Y vamos a convencer A Chimera Tools Que nos regale ahí Otro Algo extra Para esa persona Que se gane esto Para el mejor comentario Así que Échenle ganas ahí Y comenten Por qué lo ocupan Por qué necesitan Y todo eso Ese es otro Que pueden participar Muy bien Pues más que nada Este es el video Para que vean Cómo pueden participar Les recuerdo Que mientras más puntos Pues más posibilidades De ganar Hay 24 maneras Para concursar aquí Para ganar puntos Y les recuerdo Pues que va iniciándose Cada ¿Cómo se llama? Cada día Algunos de estos Que dicen Per day Aquí puedes ver Todos los que dicen Per day Pueden ser diarios Y les recuerdo Que una vez Que se elija el ganador Les va a aparecer así Como ven este aquí de abajo En este mismo Para que observen Que todo es claro Que no hay trance Que es una competencia real De hecho Subí el video En vivo Para que vean Cuando se otorgó El premio A esta persona Para que vean Que no hay ningún troco Ni nada Quiero que las personas Participen Que confíen Que sepan que esto es real Y que si se va a otorgar Los premios Pues hasta aquí el video Quiero agradecerles otra vez A Chimera Tools Y a Clan Crackes El foro Por otorgar estos premios A ustedes Espero que funcione muy bien Esta rifa también Para que la próxima Otorguen muchos más premios Y muchos más grandes Muchas gracias Por ver este video Espero compitan ahí Muchos Y échenle ganas Muchas gracias Y ahí la vemos